receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, sandwich de crema de tofu y nueces. Ingredientes. 4 rebanadas de pan de mole sin leche. 150 gramos tofu. 1 cucharada de margarina vegetal. Nueces peladas crudas. Sal. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.